Cuando pierda todas las partidas Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Buen mediodía para todos Han pasado tres minutos de la hora 12 En este día lunes 10 de abril del año 2023 Que Dios los bendiga a todos ustedes Una jornada que se presenta en una agenda informativa Centralizada en Capital Federal Decimos por lo que pueda suceder en las próximas horas En Juntos por el Cambio Pero también por supuesto Con la mirada puesta en un fin de semana Con muchos hechos policiales Que se han dado en el ámbito provincial Con varios accidentes de tránsito Y también con el crecimiento de los casos de dengue Hoy seguramente la tabla oficial Va a marcar más de 12.000 casos En lo que va de este año acá en nuestra provincia Con muchas personas internadas Incluso una franja de personas Que van de los 20 a los 40 años Después vamos a comentar Que nos decía el doctor Luis Medina Ruiz En relación a esta situación Que se plantea con el dengue En la provincia de Tucumán Con la recorrida de los móviles Y con todo el trabajo Acá en el piso de América Para la entrega de los primeros HD Con Ariel Gustavo Guerra Con Álvaro Aorane Con el amigo Noriega Jorge Noriega Que nos va a pintar el panorama En materia de tiempo Para este día lunes ¿Cómo estamos iniciando la semana? Jorge, buen día Buen mediodía Omar Buen mediodía Tucumán Bueno, día número 100 ¿No? 100 en el calendario Bueno, ¿cómo va a pintar todo esta semana? Arrancamos con un otoño ya muy cálido ¿No? Se sienten las temperaturas Vamos a tener una máxima hoy El servicio meteorológico está anunciando 29 grados Quizás lleguemos a los 30 y un poquito más Ayer la máxima fue de 30,8 grados centígrados Martes también vamos a tener una temperatura elevada Con 30 grados Los cielos van a estar parcialmente nublados Gran protagonista de nuevo La humedad para esta semana Porque el miércoles empezaría a inestabilizarse Ya que ahora tenemos, como siempre, todavía tenemos instalada Una masa de aire cálida y húmeda sobre Tucumán A partir del miércoles, quizás con el ingreso de algún aire frío Vamos a empezar con las precipitaciones Hacia las 22 horas en adelante Más que nada a esa hora Y creería Omar que entre unos 10 milímetros hasta las 00 Con día miércoles a última hora del miércoles Noche del miércoles, algunos 10 milímetros aproximadamente Porque se van a producir tormentas Todavía no sabemos la intensidad Hay que estar atentos Por eso seguramente el servicio meteorológico Dará una alerta en las horas previas Y para el día jueves también, durante la madrugada Va a haber algunos mejoramientos temporarios Vamos a tener jueves 16 grados de mínima Y una máxima de 19 O sea, tenemos ahí unas temperaturas, digamos, otoñales El viernes una mínima de 13 grados Máxima de 18 Ya el viernes tendríamos lluvias aisladas Ya la humedad sigue avanzando Por eso sería la protagonista de esta semana Y ya el sábado con temperaturas mínimas Que va a quedar de 12 grados y una máxima de 18 Y el domingo de 15 grados Una mínima de 15 y una máxima de 21 Comienza de nuevo a elevarse la temperatura De a poco nos vamos acondicionando a un otoño real A un otoño cálido Bien, muchas gracias ¿Para cuándo tiene ola polar? No, Omar, todavía estamos lejos de una ola polar Imagínese, Omar, que estamos con esta masa de aire cálida Que todavía no puede desaparecer de Tucumán Por más aire frío que ingrese Así que tenemos, creo, para rato Ya aproximadamente dos, tres semanas más O quizá un poquito más Bien Históricamente Tucumán ha tenido dos estaciones Sí, ahora tiene una sola El verano y la del ferrocarril No, pero yo en latín la del ferrocarril Claro, ahora queda el verano nada más ¿No? Ahora, claro Porque ya la de la soleta míster no existe tampoco Ya no, ya es Porque teníamos la del bajo Es que los puentes no están destinados a durar en esta provincia, Omar Ni los ferroviarios, ni los carreteros, ni los de ninguna índole, digamos Entonces Ya no queda una sola estación Claro, el verano no más Es toda la estación que nos queda a los Tucumán O sea, 31 grados, si es, otoño, Omar Bueno, y esto poco ayuda también al tema del dengue, ¿no? Las lluvias Claro Alternando con altas temperaturas Y humedad que siempre están arriba de los 70 en los últimos días Así es ¿No es así? Así es ¿En este momento cuánto tenemos de humedad? En este momento 66%, pero le cuento, Omar Que a la madrugada estuvimos entre 95 y 98 de humedad Muchísimo Había, es más, cuando muchos se despertaron Muchos tucumanos nos despertamos Había Rocío, quizás el que dejó el auto afuera estaba con Rocío Porque era muy, muy elevada la humedad Y así van a ser todos estos días Porque va a ser de nuevo protagonista la humedad de esta semana Bien, así se muestra el movimiento en distintos puntos De la provincia Ahí estamos con las cámaras Y aprovechamos para enviarle un saludo a Daniel Bolañas Que se recupere pronto En este momento lo tenemos a dedo, Cristian Allí en la cámara Lo tiene al bebé Administrando Luisito ¿Y está el tío o papá de Luis? No, el tío Miguelito El padre está dirigiendo las cámaras Beisabé y Matías Acá en la administración de la escenografía Y después Álvaro va a estar comentando el tema del día Mientras Ariel Gustavo Guerra presenta en sociedad Parte de los temas que se están administrando en el ámbito local Por supuesto con los casos de dengue Los movimientos políticos de un lado y del otro Porque recordamos que pasado mañana, el miércoles A las 20 horas A las 20 horas vence el plazo para la presentación de los candidatos Ya nos van a indicar Qué imágenes está tomando allí una de las cámaras Estos serían Estos son los policías retirados que estaban pidiendo gestiones relacionadas con el pago de diferencia Y otras situaciones que tienen los familiares de los policías fallecidos como así también retirados Álvaro, José, pasado mañana Pasado mañana, Maris Pasado mañana vamos a Sustancialmente Vamos a A develar Varias incógnitas que tienen que ver Con un sistema Que es el régimen de acoples Es en Tucumán Que es un régimen que atenta contra la representatividad Un régimen que licúa la representatividad en Tucumán Para el caso, nosotros tenemos ley de acople del año 2007 Y en la actualidad, Omar Cuando el censo de población dice que los tucumanos somos 1.700.000 Tenemos legisladores con 10.000 votos votando leyes Para una masa de 1.700.000 tucumanos ¿No será poquito? Bueno, la verdad es que sí Ahora el resultado de esa licuación de la representatividad Es la proliferación de los acoples Varias cuestiones La primera numérica, Omar En Tucumán se ponen en juego 357 cargos electivos 357 Se ponen en juego 184 cargos de concejales ¿No? Hay 19 municipios Y hay municipios de tercera De segunda De primera Y la capital Se ponen en juego 49 bancas de legisladores 93 Delegaciones comunales 19 intendencias Un gobernador y un vice El resultado 347 Cargos En disputa Omar Si llega a haber 100 acoples Y parece que va a haber más Quiere decir que hay un partido político Cada cuatro cargos Omar Es decir Tenemos que revisar la definición de disparate En la Real Academia Española de la Lengua ¿Cómo vamos a tener un partido político Cada cuatro cargos? Es realmente una cosa increíble Ahora Fíjate Omar ¿Qué ocurriría Si solo en San Miguel de Tucumán Hay 40 acoples Solo para San Miguel de Tucumán Que San Miguel de Tucumán Entre listas oficiales y acoples Se presenten 40 listas En el ejido urbano De la capital Eso significaría Omar Que habría más partidos políticos Que cargos electivos A diputar en la capital Pues la capital Vota ¿No? Gobernador y vice Son dos Vota un intendente Son tres Vota Diecinueve Concejales Con lo cual son 22 Vota diecinueve legisladores Con lo cual son 22 Y vota dieciocho Eh Perdón Vota Vamos de nuevo Diecinueve legisladores Y dieciocho concejales La suma te da 40 O sea Si nosotros llegamos a tener 40 coplas en capital Vamos a tener un partido Por cada un cargo político ¿Qué termina pasando Con la representación De los Tucumán Y termina pasando Esto que acabamos de describir Recién Tenés Eh Hoy a la mañana Lo comentaba Eh Ariel Gustavo Somos Después de capital federal San Miguel de Tucumán El distrito Uno de los distritos De mayor concentración Poblacional De la Argentina Eh Según el censo Seiscientos mil habitantes Estables En San Miguel de Tucumán Que se calcula Que ascienden A ochocientos mil Diariamente Por la cantidad De gente Que viene De otras localidades A laburar Al médico A hacer trámite A la justicia A lo que fuere Que uno viene A Tucumán O porque tiene que tomar Un colectivo O estudiar Vamos a tener concejales De diez mil votos Dictando ordenanza Para un vecindario De seiscientos mil seres humanos Entonces ¿Por qué pasa esto? Porque En primer lugar La reforma constitucional Que se hizo Es una vergüenza Y en segundo lugar Para mayor vergüenza Ni siquiera se la cumple Nosotros en Tucumán Votamos Omar Una que no se la cumple Y otra que ha tenido Muchos reveses judiciales ¿No? Muchos planteos Yo lo que te quiero decir Omar Para que te dé una idea ¿Cuál legislado Está hoy El sistema electoral En Tucumán? Una frase En la constitución Todo nuestro sistema Electoral En Tucumán Hoy es una frase Una frase En el inciso Décimo segundo Del artículo 43 De la constitución Que dice Che Hay partidos Que van a poder Adherir Su lista De legisladores Y de concejales A la lista De intendentes Y gobernadores De otros partidos Fin de la frase Fin del sistema electoral De Tucumán No hay más La constitución Dice luego Al final ¿No? En su artículo 158 Che Como solo hemos escrito Una frase Hagan el favor De dictar una ley Dicten una ley Reglamentaria Del régimen electoral Y del partido político Para que esa ley Si exprese Por ejemplo Un límite Al número de acople Solo puede haber Die acople Por partido Bueno Ah pero a mí Se me han inscrito más Bueno vaya un interna Y fíjese Y los diez votados Los diez más votados Van a ser los diez acople No sé Lo que vos quieras Ahora esa ley Omar Manda la constitución Porque no es El libro de cocina De doña Petrona La constitución No es una sugerencia Para cocinar El gobierno Es la ley De todas las leyes Manda a la constitución Que esa ley Se tenía que dictar Antes del 31 de diciembre De 2006 Vamos a otra elección Con 17 años Ininterrumpido De incumplimiento Constitucional En Tucumán Es una constitución Que se la acomoda También de acuerdo A los intereses Personales Pero no tengas La menor duda Omar Decía esta constitución Finalmente Resulta que le hacen Decir lo que no dice Y lo que sí dice Poco importa Digamos Con lo cual Francamente Y claro El libro de receta De doña Petrona ¿No? Sí mamá Doña Petrona Dice que lleva Siete huevos El flan Cada doscientos Cincuenta Centímetros Cúbicos De leche Vos ponele ocho Bueno Bueno eso Podemos hacer Con el libro De doña Petrona Omar Lo que no podemos Hacer definitivamente Con una constitución Y hacerle cuenta Que no dice nada ¿No? Esto nos pasa Vamos a saber El miércoles ¿No? Qué va a pasar Con ese régimen En Tucumán Qué va a pasar Con la representatividad Una vez más Bien Muchas gracias Álvaro Después hablamos También de la relación Que puede haber En forma directa Entre lo que está pasando En Capital Federal Y el resto del país Y esta pelea Esta disfruta personal También Entre el actual Jefe de gobierno Bueno de la ciudad De Buenos Aires Y el ex Jefe de gobierno Y ex presidente Mauricio Macri Hola Ariel Gustavo Buen mediodía ¿Qué tal Omar? Buen mediodía Para todos Espero que estén Promediando bien Esta jornada De lunes Con mucha información Con muchos títulos Lo más urgente Lo más importante Para Tucumán Se están desarrollando En realidad Se deberían estar desarrollando Dos procesos judiciales Que esperaron Muchos años Para llegar a los estrados Ya Mariano Romero Va a estar diciendo Cuál es la novedad Importante Que ha surgido En uno de ellos Y por qué Solo se está desarrollando Uno de ellos Y no arrancó El otro proceso judicial Que se esperaba Siguen creciendo Las cifras de dengue En la provincia De Tucumán Los casos Siguen aumentando Una cifra Que ya superó Los cinco dígitos Antes del fin de semana largo Y que no encontró descanso Para los hospitales Para los centros De atención primaria De la salud Durante El feriado largo De Pascuas Esos son Algunos de los títulos Que tenemos para destacar Vamos a hablar de economía También se espera Para hoy La formalización De algunos anuncios Económicos Que hizo Sergio Massa Mucha incertidumbre Por lo que está pasando O lo que puede llegar a pasar Con la ley De alquileres En la República Argentina Y también Novedades para Algunos asalariados Que se van a ver beneficiados Porque ciertos ítems Que engrosaban Sus salarios Quedan afuera Del impuesto A las ganancias Y ellos mismos Van a dejar de pagar Esa retención Bien, muchas gracias Ariel Después voy a comentar También cuáles son Los fines de semana Largos que nos quedan Y aclarar Qué va a pasar Con el primero de mayo Recordamos Uno del calendario Inamovible Dentro de los feriados Porque ahora es tiempo De saludar A Mariana Romero Que tiene Ella sí Que tiene Muchos temas Para compartir En este mediodía Luego de un fin de semana También sangriento Que hemos vivido En la provincia de Tucumán Además del inicio De procesos judiciales Como bien Lo comentaba Ariel Gustavo Guerra Mariana Buen mediodía A las 12 horas Con 20 minutos 27 grados La saludamos ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Omar? ¿Cómo le va? Saludos desde acá Desde Tribunales De la calle Y hay muchas Novedades judiciales Pero la más La más impactante Perdón Ocurrió Hará hora y media Más o menos Cuando Lucas Gordillo Pidió declarar En el marco Del juicio Que se sigue Que se sigue por el crimen De Pablo Mariotti Y confesó ser El asesino Vamos a recordar Que Pablo Mariotti Era este chico De 36 años Que no tenía familiares Es una importante herencia Y se había puesto A prestar plata A mover el dinero Junto con su amigo Lucas Gordillo Desaparece Pablo Mariotti Desaparece incendiada 15 días después Su cuerpo Es hallado En la zona De Olleros Al 100 La fiscal Tardó mucho En pedir la detención De Lucas Gordillo Ya estaba resuelta Prácticamente el caso Y Lucas Gordillo Estuvo prófugo Un año y pico Pero cuando volvió Dijo Yo no lo maté Lo mató otro amigo Otro miembro de la banda Que está siendo enjuiciada Mantuvo esa postura Hasta hoy a la mañana Donde pidió declarar Y muy conmovido Él Y muy conmovios Todos en la sala Contar Como ahorcó A su propio amigo Por codicia Vamos a escucharlo A ver Mariana Mientras se procesa Ese material Recordamos Bien lo planteaba usted En ese resumen Del caso Venía sosteniendo Quien se autoincriminó En la mañana de hoy Diciendo que era Inocente ¿Únicamente había Dinero de por medio En la muerte De este joven? Aparentemente Sí Omar A ver Pablo Mariotti Era un chico Que no tenía Un trabajo fijo Hacía algunas cosas Pero tampoco tenía Necesidades Su madre le había heredado Cuatro propiedades Y un plazo fijo Una situación económica Holgada Se vuelve a juntar Él había crecido Con Lucas Gordillo Ya eran amigos De la infancia Los reencuentra Y es lo que le pasa A muchas personas Que tienen plata Digamos Y no tienen Trabajo fijo Que dice Quiero mover la plata Si eran chicos Más del mundo De la seguridad privada Entonces A su amigo Lucas Gordillo Le dice Yo te doy la plata Pongo el capital Y ya me los intereses Ya estaban medio peleados Porque Lucas Gordillo Había desaparecido Con la plata Cuando aparece Se juntan en su casa Lucas Gordillo Va a dar explicaciones Y Pablo Mariotti Le dice en un momento Como no le devuelve A la plata Pido perdón Por la mala palabra Que voy a decir Pero dice Vos sos un hijo de P Le dice Y en ese momento Lucas Gordillo Dice que pierde la calma Se levanta Lo abraza por detrás Lo asfixia Cuando ya está débil Pablo Mariotti Busca un cable Y lo ahoga Con el cable Estamos hablando De que está matando A su propio amigo Al que le había Prestado plata A un chico Que conocía Desde la infancia Mariana ¿Quién le prestó Aquí en el dinero? ¿Quién es el que tenía Los fondos? El que tenía Era Mariotti La víctima El que resulta muerto Él tenía una situación Económica holgada Él había heredado De su mamá Un chico que se dedicaba A andar por el mundo del rock Era muy querido No tenía familiares directos Solo un primo Pero sus amigos Habían formado Como una familia Y estaba solo en la vida Había perdido su mamá Pero había heredado Cuatro propiedades Además de mucha plata Había estado un mes En Cancún O sea Se diferenciaba del resto Por su situación Económica holgada Y es esa situación Económica La que aparentemente Lo llevó a la muerte Tras la confesión De Lucas Gordillo Recordemos Acá están siendo juzgadas Seis personas Y las seis venían Dícipes De un homicidio Porque la fiscalía Creía hasta el día de hoy Que la banda entera Lo había matado Cuando digo seis personas Entre la novia De la que era novia Lucas Gordillo Que la fiscalía No lo ubica En el lugar del hecho Sino encubriendo Bueno A partir de esto Voy a hacer un planteo Dice Lo que se llama Hecho diverso Los voy a acusar De otra cosa Al resto Los voy a acusar De encubridores Porque Lucas Gordillo Acaba de confesar Que él estaba solo A Pablo Mariotti Figúrese Les repito Mata A su propio amigo Por codicia Y esto es lo que Decía esta mañana No Primero sentado Primero sentado A medida que La discusión Y avanzando Y Como empezaba Cuando él me dice Lo dijo Yo me paro Y él se para Y de ahí En adelante Hay un Manotazo Un empujón Mío Un manotazo Y Empieza Digamos La pelea ¿En qué consiste La pelea? ¿Lo golpea usted? Le digo Que cuando él Me dice Coducta Yo le hago Le doy un empujón Y él intenta Intenta golpearme Me golpea Me golpea Pero no me golpea La cara Y bueno Yo me le voy Voy a decir ¿Cuánto mil es usted? ¿Cómo? ¿Cuánto mil es usted? No sabe decir Aproximadamente Unos setenta y cinco ¿Era más alto que usted? Un poquito más alto Creo O la misma altura Usted dijo Que él intenta Golpearme ¿Por qué no lo golpea? No me golpea La cara De la filmación Que obteníamos En el momento En el que Lucas Gordillo Confesaba Este crimen Los invito Si quieren ver El video completo Ya está colgado En nuestra página De Facebook El juicio De morar Porque ahora Cambian los hechos Por los que se los acusan ¿Sí? Entonces seguramente Se va a decretar Un cuarto intermedio Que los defensores Puedan acomodar Sus defensas Nos vamos del tercer piso Quinto piso Porque hoy Tenía que comenzar El juicio Por Dayana Garnica Esta chica Desaparecida En mayo Del año Dos mil Diecisiete años Y cuyo cuerpo Nunca apareció Se abrieron Dos líneas Investigativas Una Que le habían entregado Una red de trata De personas Esa causa Está por el momento Archivada No hay más pruebas Y la otra Se dice Que su vecino Suárez De apellido Suárez La mató Porque estaba Obsesionado con ella Bueno Suárez llega a juicio Hoy por el homicidio Es el tercer juicio En la historia De la provincia Por homicidio Sin cuerpo Tenía que comenzar Hoy Y atendió Porque en el principio De la investigación El fiscal Bonet Ha mostrado Varios Papeles Entre ellos Un manuscrito Del acusado Que decía Ese manuscrito O algo Hacía una declaración De amor Por su vecina Menor de edad Y esa documentación Se perdió Hace muchos años La acaba de encontrar La fiscalía Y va a hacer Una pericia Caligráfica Porque va a ser Prueba fundamental Para probar Que Darío Suárez Estaba obsesionado Con su Verdad Dariana Garnica Y va a ser Una prueba importante Para sostener Esta acusación De homicidio Que va a ser Difícil Porque es la tercera Vez en la historia Criminal de la provincia Que se llega A un juicio Por un homicidio Sin Se van a reanudar Las audiencias Va a comenzar Digamos El juicio Recién el miércoles Cuando ya esté lista La pericia Caligráfica Bien Mariana Vamos a seguir Este y otros casos Por supuesto Porque Hay varios juicios Que se van a dar Durante Los próximos días Ya con la recuperación Del dinamismo Que tiene la justicia En varios casos Que tiene que tener Definiciones Durante esta semana Hoy tenemos El caso Mariotti Tenemos el caso Dayana Y por supuesto Vamos a tener Toda la agenda Judicial y policial Con Mariana Romero ¿Qué tenemos Para ir anticipando Mariana? Bueno Mira Preliminar Título Hay un hombre Que habría recibido Muchas puñaladas Y cuya situación De salud Sería grave Está en sanatorio privado Pero déjeme Que le diga El título Nada más Porque no Tengo más Información Es el título Que tenemos Y también Una situación De violencia Que habría ocurrido Ayer Completo Tribunales Acá se está Desarrollando Otro juicio Se va a acordar Omar El año pasado En banda del río Salí Casi a la par Del centro De monitore De la municipalidad De la banda Mataron a un peluquero De origen boliviano De nacionalidad boliviana En su propia peluquería Son justamente Estas cámaras De seguridad ciudadana De la intendencia Que permitieron Esclarecer Acaba de comenzar Acá también En tribunales El crimen Por la muerte De este peluquero De nacionalidad boliviana Que todos querían En banda del río Salí Exactamente Como bien lo dice Mariana Las cámaras de seguridad Permitieron identificar A las dos personas Que se llevaron Los elementos De la peluquería Y fueron tomados Justamente En la zona De avenida Benjamín Araos Cuando buscaban Trasladarse Desde la zona De banda del río Salí Gracias Mariana Nos encontramos En minutos Gracias Omar Vamos a repasar Algunos de los títulos Con imagen de la ciudad Con Pablito Apaz En la música A ver Pablo ¿Con qué temperatura? 27.7 La actual Sensación térmica 28.7 La humedad Del 56% Omar Presión 964.2 hectopascales Viento de direcciones variables A 5 kilómetros por hora Y una visibilidad De 15 kilómetros Omar Bien Muchas gracias Ya vamos a estar ampliando La reta confirmó Que habrá elección concurrente Y boleta electrónica En la ciudad Y expectativa también Por la definición O la difusión Mejor dicho Los datos del Instituto Nacional De Estadística Hay censo sobre La inflación Del mes de marzo Macri cuestionó La decisión De la reta Finalmente se escuchó Su voz Habían salido Antes que él Muchos otros Dirigentes Referentes De Juntos por el Cambio A cuestionar Esta decisión De la reta Ya una vez Anunciada A través De su cuenta De Twitter Oficialmente Macri De manera preventiva Antes que lo oficialice Ya había sentado Su postura Esa postura Fue Refrendada Por sus Allegados Dentro de Juntos por el Cambio Y ahora Oficialmente La frase que utilizó Es Qué profunda Desilusión ¿Qué es lo que sucede Con esta movida Política Álvaro? Bueno A ver Porque la verdad Que hay argumentos En todos lados Qué es lo que argumenta El macrismo Es decir El sector del PRO Que lidera El ex presidente Mauricio Macri Ellos argumentan Que La Sustancialmente Que la ciudad autónoma De Buenos Aires Es El bastión Del PRO Y consecuentemente Tiene que seguir En manos Del PRO O sea Para ello No se negocia Esa cuestión Luego ¿Quiénes son Los candidatos En principio Que Más votos Reunirían En un solo Espacio Político? Bueno Son Patricia Bullrich Que va a estar En Tucumán Esta semana Y Horacio Rodríguez Larreta ¿Sí? Ustedes me dirán Álvaro Bueno Pero probablemente Milley Puede tener Más votos Milley Que Rodríguez Larreta O Milley Que Patricia Bullrich En Capital Federal Sí En el mano a mano Sí Pero cuando vamos A un apaso Todos los votos Que sube Por un lado Patricia Bullrich Y por el otro Rodríguez Larreta Van a ser Muchos más votos Que los de Milley Entonces ¿Qué dice el macrismo? Bueno Entonces Tanto la lista De Patricia Bullrich Como la lista De Rodríguez Larreta Van a llevar El mismo Candidato A jefe De gobierno Porteño Sí Del PRO Y ese candidato Va a ser Jorge Macri Entonces La lista Va a decir Doy mi voto Como Como candidato Porque estamos En la paso Como candidato A presidente Para Horacio Con Jorge Macri Para Patricia Con Jorge Macri Entonces Jorge Macri Gana la paso ¿Qué es lo que dice Rodríguez Larreta? No Yo voy a dividir Las urnas Vamos a votar En una urna Con un fajo De votos El fajo De votos Que los tucumanos Conocemos de memoria Es decir Lo que le llamamos La papeleta Volante El voto Que se reparte Por abajo De la puerta Que te reparten En la peatonal Este El voto Que se roban De los cuartos oscuros El voto Del voto Cadena El voto Del voto Calzado El voto Del voto Clip Del voto Boligoma Del voto Sintescoche Ese voto Que todos Conocemos Bueno Ese va a ser Para presidente Y aparte En otra urna Los porteños Van a tener Boleta Única Electrónica Esa que se marca Con lapicera Que vos tenés La boleta Y tenés Un montón De opciones Y vos marcas Con una lapicera Cual es la que vos elegís Con esa se vota En Colombia Omar Hace dos décadas Por ejemplo Y con esa Vos vas a votar Jefe de gobierno Porteño Y vos vas a votar Legisladores Para la ciudad De Buenos Aires ¿Por qué dice Rodríguez Bueno Rodríguez Larreta No lo dice ¿Por qué? Porque el arretismo Defiende Este mecanismo Que es el que se va a usar Porque ellos dicen El arrastre De mi ley Puede hacer Que nosotros Perdamos La mayoría En la legislatura Porteña Si yo te pongo Una sábana La gente Va a venir Y va a agarrar La sábana De mi ley Al sobre Adentro Y tal vez No perdamos La jefatura De gobierno Porteño Pero si vamos A perder La mayoría En la legislatura Porteña Entonces Separado El que quiera votar Mi ley Lo vota Mi ley El que lo quiera votar Jorge Macri Lo vota Jorge Macri Y ojo El que lo quiera votar Lustó El radical Que lidera El grupo Evolución Lo vota Lustó Entonces Ahí Macri Bullrich María Eugenia Vidal Y por supuesto Jorge Macri Pegan el grito En el cielo Ahora una sola pregunta Álvaro Porque mencionaste A una persona Que está cobrando fuerza No habló por ahora Mi ley ¿Qué pasaría? Porque muchos dicen Lo que está buscando Horacio Rodríguez Larrete Es tener el aparato De la Unión Cívica Radical Para hacer base En su candidatura Presidente Si cierran la fórmula Con Morales Que no mide bien En todo el país Creo que tiene 4% 4% No quería dar la cifra Para que no se lo tome a mal Desde algún sector Que pueda ser del radicalismo Lo cierto es que no mide Lo suficiente Como para soñar A ser candidato a presidente Lo que sí tiene Rodríguez Larreta Dice esta movida Rodríguez Larreta Es para tener La estructura De la Unión Cívica Radical Que ya La supo tener El propio kinerismo Cuando acordó Primero Con Cobo O sumó después A Zamora Ustedes recuerdan Que Cristina Ferran de Kirchner Interió la fórmula Junto con Cobos La famosa transversalidad Bien Ahora El que no hablo por ahora Es Milley Sí Del partido de Milley Emitieron un comunicado Hace minutos ¿Qué dicen? La resta se volvió radical Es decir ¿Por qué? Ahora La otra Porque uno de los que pierde Con esa movida Es claramente El partido de los libertarios Ahora Si se da la posibilidad Que haya un acercamiento Por cuestión ideológica Pensamiento Génesis de los partidos Que hoy lideran Se da una posible No digo que se dé O se vaya a dar Entre Macri y Milley ¿Qué pasaría? Bueno Macri no va a ser El precandidato a presidente Pero si hay un acuerdo Digamos Patricia Burri Milley Claro Bueno Todo está por verse ¿No? Hay que ver Qué va a ocurrir Digamos Con todas Porque hay que preguntarse También Qué relación Tiene Mauricio Macri Con los radicales Bueno Verdaderamente Muy mala Digamos Él no se lleva bien Con los radicales Y de hecho Les dio un ministerio De comunicación Durante su gobierno Por toda apertura De esa coalición Hacia los radicales O sea Los radicales Eran socios Pero no tenían acciones Digamos Dentro del gobierno No, pero Sincano Ocupó Un puesto de secretario Ah Un puesto de secretario Ahora ¿Qué decirte con esto Querido Omar? A ver Todas las posturas Son válidas ¿No? Es decir Lo que dice el Macrimo Es che Nosotros hemos nacido En un poco Lo que dice Creo En Tucumán Que dicho sea de paso Che Teléfono para Creo Hasta pasado mañana Se inscriben las candidaturas Habían publicado Un video Diciendo que ustedes Jugaban o no jugaban En Yerba Buena ¿Juegan o no juegan? Guarda Si juega Murga Y claro Digamos Yo no sé Si hay Candidato más competitivo Que ese Para ser más buena Pero no lo estoy viendo jugar Ahora ¿Qué es lo que dice El PRO? Nosotros hemos nacido En Capital Federal ¿Por qué se la vamos a hacer De los radicales? ¿Qué es lo que dice Rodríguez Larreta? A ver Macri ¿Vos me apoyás a mí? No Tampoco la apoya A Patricia Bullrich De frente De frente Ahora La verdad Que de espalda Pareciera que sí ¿No? Entonces No me apoyás a mí Está más cerca Patricia Bullrich Y además Me querés dejar El primo De jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires Y yo me tengo Que quedar mirando Resulta que a mí Si me apoyan Los radicales Entonces será Guiño para los radicales Pero atención Reiteramos la consulta ¿Qué sucedería En el escenario político Si se da un acercamiento De Macri No candidato Con Milley Y digo Bueno Ahí hay tiempo De sobra Va a ser importante La visita De Patricia Bullrich Claro A ver Se vota El segundo domingo De agosto La paso ¿No? Segundo domingo De agosto Cae 13 de agosto Si Si se vota El 13 de agosto Dos días antes Ya no tenés campaña Eso vendría a ser El 11 de agosto Con lo cual El 10 de julio Tiene que arrancar La campaña Para que vos tengas Campaña Del 10 de julio A 10 de julio Ya la seguimos Querido Albor Dame un minuto ¿Sabés por qué? Con esta temperatura 27 grados Y con la humedad Que está cerca Del 70% Tiene que salir Ella bien fría Estamos hablando De BioBalance Con dos tapitas De BioBalance Llévate un aceco De 3 litros Por solo 200 pesos Lo bueno Se comparten El fin de semana Vuelve el fútbol En la liga Ya viene Gastón Para comentar ese tema Y va a estar agradable Para ir haciendo El ejercicio Precompetitivo Del primero de mayo ¿Por qué? Porque el fin de semana Va a estar para locro O no Y debería Y va a estar para locro Porque jueves Viene el descenso De temperatura Pero para El miércoles A la noche Perdón Cierro esto Al 30 de junio 1 de julio Vamos a tener cierre De inscripción De candidatos nacionales Hasta ahí Tenés plazo Para una alquimia Entre Bullrich Macri Milet Que no es Descabellado Que no es descabellado Lo que va a haber Que barajar ahí Omar Es si Es que le conviene A Milet Porque digamos Sin duda Le conviene A Bullrich Y a Macri Un acuerdo con Milet Ahora ¿Qué le conviene a Milet? Debutar en una presidencial Y armar una tercera O una segunda fuerza política O ser vice ¿No? Y tener su propia bancada De diputados y senadores O ser candidato A vicepresidente Bueno Es una respuesta Para que conteste Milet ¿Verdad? Sí Veremos qué es lo que ocurre con eso Con respecto a lo del locro Que es lo más importante En definitiva El miércoles a la noche Llueve ¿Pero baja la temperatura? Va a bajar Querido amigo Álvaro Al día siguiente El día jueves Hay una bastante Cercamiento térmico Entre 16 grados de mínima Y una máxima de 19 Es muy probable Que se den Estas condiciones ¿Es decir que la cuesta térmica Es poca? Es poquísima 3 grados nada más Va a ver fresco Va a estar fresco Hablamos de templado A partir de los 12 Para abajo Pero sí Para las temperaturas Que venimos aguantando Es bastante fresco Y es una amplitud térmica Muy cerquita Que está una de la otra Después ya el viernes De 13 a 18 Ya se amplía un poco más 5 grados más Y el sábado De 12 a 18 Se va ampliando aún más Y ya el día domingo 15, 21 Ya mucho más amplio Pero este yendo Pero este yendo Joder Viejos Digamos Claro ¿Cuándo va a ser otoño? Pero 15 grados Ya está para salir Para la mínima Sí A ver Vaya preparando Mire le damos tiempo Dígame Pero además En mayo se suma Otro fin de semana largo Porque tenemos 25 de mayo Y en Amovil El día jueves El 26 lo hacen puente Así entre comillas Nosotros no Pero sí a nivel nacional Los únicos puentes Que no se caen En Tucumán Son los puentes Exactamente Los fines de semana Puente O sea que tiene que jugar Viernes o domingo Exactamente Va preparando Para el primero de mayo A ver Principalmente Primero de mayo Vamos a ir preparando Estamos hablando ya De una perspectiva muy grande ¿No? Hoy estamos a 10 de abril Son bastante días Pero bueno Vamos a tirar alguna proyección ¿Alguna proyección? Lo que hablamos Es certeza Omar Certeza Porque no No podemos controlar El clima Si controláramos el clima Omar No estaremos acá Pero sí podemos hablar De una perspectiva Que se podría ver Para el día primero de mayo ¿Cómo estaría? Bien Antes de José Augusto Tenemos una muy buena noticia Atención Cristian Entre los primeros Y familia Villagra Especialmente para los afiliados Del subsidio de salud Porque a través de los primeros Optica Villagra Anuncia esto Los primeros tienen buenas noticias Para los afiliados Del subsidio de salud Optica Villagra Te brinda descuentos especiales En la compra de tus anteojos recetados A través del convenio firmado Con el subsidio de salud No pagues de más Acercate a las sucursales De Optica Villagra Con tu declaración jurada O a través de la app Del subsidio de salud Y disfruta de tus beneficios Optica Villagra Te espera en sus tres direcciones Mendoza 666 San Miguel de Tucumán Maipú 187 Y en Avenida San Martín 256 Banda del Río Salí Optica Villagra Comprometidos Con tu manera de ver Justo saludarlo Cuando faltan 15 minutos Para la hora 13 El placer de salud Como le va Nosotros nos encontramos En lo que es Aetat Estamos en calle San Juan Casi esquina mil Para conocer Que es lo que va a pasar Justamente con la situación Del transporte público De pasajeros en Tucumán Y esta posibilidad De paro Para el día de mañana Aquí en Aetat Convocaron una conferencia A la espera De la misma Pero antes Estuvimos en UTA En donde pudimos hablar Con Pablo Gutiérrez Quien es el secretario De asuntos gremiales de UTA Y nos decía Con respecto Justamente a este tema Bueno Buen día Estamos a la espera De Se hizo una constatación De la falta de pago De los haberes El día Viernes Hizo un anticipo De haberes Del sueldo Del mes de marzo Y ahora Se fue a hacer Una constatación De la falta de pago En las empresas Y Estamos ante Una audiencia Un llamado de audiencia En el secretario De trabajo Y veremos Que Que manifiestan Las empresas Bueno Por ahora Hay paro No hay paro Mañana Se tiene que esperar Hasta la tarde Nosotros Vamos a seguir A la espera En el día de hoy Se va a trabajar Normal Lo que menos queremos Es llegar a una medida De fuerza Así que estamos Tratando De que las empresas Escuchen el pedido Y hagan las gestiones Para destrabar Los dineros Para poder cobrar Los abertos Bueno Para los tucumanos Hasta qué horario Hay que estar alertas Hasta qué hora Hay que esperar Alguna resolución Nosotros Nosotros Vamos a En el día de hoy Va a ser normal Calculamos que Hasta ahora Mañana también Lo que necesitamos Es reunirnos Con las empresas A ver Que destraben Los fondos Y puedan Cobrar Los compañeros Bien En caso De no tener Una resolución Un acuerdo En la jornada De hoy Tendremos que ir A este paro ¿Se podrá confirmar Que será así? Vamos a tener Previamente Una reunión Con el cuerpo De delegado Y en base a eso En la asamblea Saldrá alguna Determinación Que se lo informará Oportunamente Para que la sociedad Este informada Bueno Pablo Muchas gracias Ahí escuchamos El testimonio De Pablo Gutiérrez Quien es el secretario De los asuntos Gremiales Es quien nos recibió Justamente En la seccional De UTA Y estamos a la espera De lo que pueda ser Algún tipo De comunicado Oficial A estas horas Si bien Ya vía redes sociales Vía Whatsapp Algunos mensajes Se han filtrado En relación A que ya se estarían Realizando los depósitos Para que No se siente La medida de fuerza De mañana Estamos a Esta conferencia De prensa Para poder Tener justamente La información oficial Bien Vamos a ver Si podemos hablar Entonces Con el contor García O con Berreta Porque más o menos A que hora Se sabría Si habrá o no Esperemos que no saquen El anuncio A las 20 horas Para que la gente También tenga La previsibilidad Del caso A que hora Se estaría Anunciando esto Porque El trascendido Indica Que el paro Sería a partir Al primer minuto De mañana No es así Exactamente Y también Hay trascendido Somar De que Estarían Liberándose Fondos Es lo que Están dejando Trascender En ciertos ámbitos Estarían Liberándose Fondos A nivel Provincial Para atender El pedido Del gremio Y tratar De que esto No llegue A ese extremo Pero bueno Eso se va A saber Si es cierto En el Cordo De las Obras Breve Saludo Querido Omar Porque hoy A mi Me avisaron Que había Peligro De paro Este Tres Este Damas Que normalmente Controlan El tránsito En Córdoba Entre Junín Y Maipú Se llaman Carla Alejandra Y Silvia Si Nos pidieron Especialmente Que las saludáramos Cumplimos En hacerlo También A Luis Gutier De Juan Bautista Alberdi Luis Gutier Ha sido compañero Medio del secundario Le dejo un gran abrazo Y a Fátima Del Valle de la Rosa Del Valle de Diza Fátima Gran beso Y va juntando votos No Va juntando votos Digo cachorro Porque se puede dar Una definición A ver José Augusto A qué hora Se podría conocer Oficialmente Si habrá o no Servicio En el transporte Público De pasajeros Mañana Omar La conferencia Estuvo convocada Para las 12.30 Hay mucha presencia De la prensa Tucumana Y en este momento Darán el anuncio Comenzará esta conferencia De prensa Así que estamos Expectantes Yo creo que puede haber Buenas noticias Me da la sensación Por lo que pueda La gente de UTA Están a la espera Justamente De que se realicen Estos depósitos Y que justamente No No De que se realicen En el día de mañana Bien Muchas gracias José Augusto Estamos con El circuito abierto Allí para la información Prioridad Para llevar tranquilidad O Preocupación Porque mucha gente No está en condiciones De afrontar Un pago De un taxi Si no tenemos Servicio público De pasajeros Claro Si no hay servicio Público de pasajeros Además Por ejemplo Omar Normalmente La municipalidad De la capital Acostumbra Dar el asueto Para no afectar La El presentismo De los trabajadores O sea Porque aunque Te tomé un taxi Ante la altísima demanda Que impera Hay gente Que termina llegando 15 minutos 20 minutos Media hora tarde Y pierde el presentismo Así que El paro en el transporte Detiene En general La administración Pública En esta provincia Si usted tiene Terreno Y quiere llegar A su vivienda Propia Recuerde esta dirección Avenida Belgrano 2351 Estamos hablando De viviendas Belgrano Allí usted Tiene que sacar turno Después le vamos a dar El número de teléfono Tu casa es posible En 60 días Dando un anticipo Y luego Cotas fijas En efectivo Los diseños Lo vas a encontrar Allí En Avenida Belgrano 2351 El consejo es Saque turno Por eso le recomendamos Tomar nota De este número Es 3813 686 628 Abrida Belgrano 2351 Dice Gustavo Ariel Lo que comentaba Somar Lo que habías consultado Respecto de Lo que se viene En materia de feriados Ya lo habíamos pasado En limpio El próximo fin de semana Largo Estará entre Abril Y mayo Abril va a terminar En un fin de semana Sábado 29 Domingo 30 Se le va a dosar El lunes Uno de mayo Que no se mueve De ese lugar De acuerdo al calendario Oficial Y el mes De mayo Va a terminar También Con un fin de semana Largo El del 25 Y el 26 Primer feriado puente Del año Pero ahí no más En junio Viene otro feriado puente El lunes 19 Va a ser feriado puente Para acompañar El martes 20 De junio Con lo cual Va a haber Un fin de semana Largo De cuatro días Pero ese fin de semana Largo Va a tener una particularidad De los cuatro días Tres serán feriados El día sábado Que habitualmente Solo es no laborable Para la administración Pública Va a tener la característica De feriado laboral Porque ese día 17 de junio Se recuerda El paso a la inmortalidad De Martín Miguel de Güemes Es feriado nacional Entonces Ese fin de semana De cuatro días Tendrá Tres feriados nacionales Sí, querido No sé si nos está apurando Un móvil Ahí está Berreta Bien A ver Está José Augusto Habrá o no Servicio público De pasajeros Está hablando El empresario Jorge Berreta En paritarias Figurando La cláusula Sine Que por parte De la nación Tenía que estar De pasajeros 31 de cada periodo Y lamentablemente Todas estas vicisitudes Estos retrasos Constantes Incumplimientos De la nación Que le debe A todo el interior De las referencias Que comprenden Los periodos Febrero Y marzo En cualquier momento Entra en mora Con el periodo Abril Esto es Esto es Una Con un costo Financiero Importante Y con el apoyo De la provincia Que lo vuelvo A destacar Ahora El problema Integral No está Resuelto Casi Lo voy a expresar En criollo Que nos apretaron Para que firmemos La paritaria Y se puso Donde también Estaba el ministerio De transporte Gente de economía Y se puso Como cláusula Indispensable Que se acrediten Los madros Y Hasta el 31 Cada mes Cosa Que volvió Volvió a incumplir La nación Digo Esto Hay que buscar Los poderes Concedidos Los estudios Técnicos De cual es El real Costo Del transporte Y tienen que decidir Para una solución Integral Tienen que decidir Qué va a aportar La nación Qué va a aportar La provincia Y qué La mayoría Del país Lo hace Como para Monigerar El impacto En el bolsillo Del usuario Y ellos mismos Tienen que decidir Qué va a pagar El usuario Esta es la solución Integral No Vamos a hacer Este planteo Que nación Que debo destacar Que por ello Estamos de pie Resistiendo Y el municipio Decida en esto Vamos Seguir trabajando Lejos De la realidad Del costo Del transporte Porque tenemos Una descapitalización De Los coches Que ven en la calle El último modelo Que se renova Es 2017 Y nosotros Nuestro Es renovar La flota Porque es La Es Cómo explicarlo Es La calidad La calidad Se presta Con unidades Nuevas Lógicamente A los trabajadores Y a los usuarios Pero acá Necesitamos Una solución Integral Lo importante Entonces Mañana No hay paro A ver Vamos uno por uno No hay paro Lo tiene que confirmar UTA No analizamos Aumentos Analizamos Plantearle a los poderes Concedentes Quien va a pagar El real costo Del transporte Esos son los poderes Concedentes Y están en cabeza De ellos El transporte Público Empezando por La nación De la fecha La nación Tiene activa Participación Bueno Alguien tiene que pagar El costo del transporte Aunque suene feo Sino el servicio Público Ahora ¿Por qué La municipal También debería Poner su parte Económica En este Todo esto Es fácil De interpretar En las Grandes ciudades Del interior Del país El aporte Es provincial Y municipal Lo nacional En esta Crisis Donde Las líneas Urbanas Dependen del Municipio Hay que Sentar a la mesa Como Como primer Paso Y ver Que pueden aportar Para el beneficio Del sistema Porque el usuario No puede pagar Lo que vale Un boleto Y entre la suma De lo que tenemos Hoy en día Si me cumple Más Lo que paga El usuario Estamos Y lo que pone La provincia Que por eso Resistimos Porque cumple La provincia Estamos muy lejos Del real costo Ahora ¿La nación Para que pague La tarifa Que tiene? Bueno FATAP va a estar Mañana presente Del COFETRA A todos los directores Y secretarios De transporte Del interior Y FATAP Con todo su cuerpo Directivo Va a estar presente Ahí Y si es necesario Llegar hasta el Congreso Hasta donde Deja que llegar Para que no siga Discriminado Todo el sistema Interior ¿Qué va a ser El próximo mes? Porque Bueno Esto es día a día No nos O sea gusto La nación Entienda Que está marginando De un buen De un Interior Del País Clamba Fíjense Que la Asimetría Existente De la Clamba Que viene Desde la época Del gobierno De Macri Esto Fernández Ya la naturalizamos Hasta los propios Depresarios Y no es justo Para el ciudadano De a pie José Augusto Vamos Gracias a ustedes José Nos escucha usted Ahí lo escucho Ahí lo escucho Omar Con mucho respeto Confirmamos Ya depósitos Se realizaron depósitos Y se van A A A Jornado Omar José Augusto Con mucho respeto Podemos salir Del edificio Para ver si Recupera un poquito Más de señal Le pide Por favor A señor Berreta Que estamos En vivo A través De los primeros A ver si podemos Tener La atención De conversar Nos puede Dar la atención De conversar Con él Unos minutos Porque hay una frase Que pegó fuerte Nos apretaron Para cerrar paritarias Pero él también habla De trasladar Responsabilidad Al poder Concedente En el transporte Que vendría a ser La nación Porque son los que Administran los subsidios La provincia Que tiene potestada Sobre el boleto Interurbano Y la capital Que tiene potestada A través del Consejo Deliberante El valor Del boleto Mínimo En la capital Porque A ver De dónde Salen los fondos Porque Desde la nación Sabemos que envían En cuenta gotas Los fondos Del subsidio La provincia Tiene que salir A anticipar El tema Los subsidios Para que la gente No se quede Sin el transporte Público Y en la capital La solución Pasa por dónde Por el aumento Del boleto mínimo Mientras El boleto De tren El mínimo Del tren En Buenos Aires Cuesta 20 pesos O sea Todo está subsidiado Claro Se le ha salido La cadena No es que el gobierno Nacional Ya no tiene dólares Tampoco tiene peso ¿Qué se me ha demorado El pago Se me demoró El depósito De los subsidios El cuento El congresista Olvidado De Roberto Fontana Rosa El cuentito Sobre Wallace Pia Que era Básicamente El encargado De lo que hoy Es Tierra del Fuego Que recibe La notificación Del Congreso De Tucumán Y él decide Venir Y se pierde Claro Porque tenía Que venir A lomo De Mula Desde Tierra del Fuego Hasta acá Pero eso ya no pasa Con los depósitos Omar Se demoran Los depósitos No hay Para mandarle Los recursos A Tucumán Pero si hay Para el área Metropolitana De Buenos Aires Porque uno ve El transporte público En la ciudad De Buenos Aires Ve las tarifas Eléctricas En la ciudad De Buenos Aires Ve el agua Ve el gas Y hay asimetrías Importantes Con lo que se paga A 1300 kilómetros De distancia Vamos a ver Si José Augusto Logro el objetivo Porque Palabras más Palabras menos Los empresarios Van a recibir Los fondos Que han depositado ¿Vienen de la nación? ¿O ha sido Una medida Que tomó El gobierno provincial? Si, si Aparentemente El gobierno provincial No puede tener Un paro En vípera A menos de 40 días De los comicios Obviamente Tiene que salir A sostener Digamos Esta cuestión Pero De nuevo Omar Tucumán Tiene Un millón Cien mil Votantes En la masa De electores De la argentina Debemos entre Un 3 O un 4 Por ciento En cambio Ciudad Autónoma De Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Tienen la mitad De los electores Del país ¿A dónde crees Vos que prioriza Entonces No solo La cantidad Sino la disponibilidad Del recurso Del gobierno nacional Y ahí O más O ahí Directamente Entonces Se nos ha Conurbanizado La política Nacional En la Argentina Trece horas Con doce minutos La alternativa Educativa Es el Colegio Martway La dirección Es Parrio Norte Calle Montiagudo Tome nota Bien la dirección Es Montiagudo 429 Traductorado De inglés Semipresencial Y ahora ¿Qué podés hacer? Terminar Tu secundario En el Colegio Martway Está el mejor secundario Acelerado De Tubumán Para jóvenes Y adultos Presencial O semipresencial Empece el año Con la mejor onda Inscribite ya Y te digo más El Colegio Martway Tiene para vos El mejor traductorado De inglés Semipresencial Comenzá hoy Tus estudios Terciarios Montiagudo 429 El teléfono 421 4872 Estamos hablando De Martway También nos pueden escuchar En Radio 10 101.5 Y en Mega 89.9 Sí Álvaro José Yo Omar La verdad Hago un llamado A la conciencia Histórica De nuestros Representantes Ante el Congreso De la Nación Porque Martín Miguel De Güemes Que es uno De los héroes El héroe De la Guerra Gaucha Digamos Tiene muy merecido ¿No? Un 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 feriado Un feriado Ahora Y los harados En Tucumán Omar Que son los héroes De la batalla De Tucumán Omar La batalla De Tucumán Les cambia El curso A la historia Digamos Los hermanos De Jujuy Tienen que realizar Un Un Verdadero Un Sacrificio Realmente Que es heroico Que va a abandonar Sus tierras El ganado Que no puede llevar Lo matan Tienen que quemar Plantaciones Tienen que quemar Sus casas Y encarar Un éxodo Hasta Tucumán Porque viene El ejército De Pío Tristán Degollando Desde el norte A recuperar Lo que era El antiguo Virreinato Del Río de la Plata Cuando llegan A Tucumán Las fuerzas De Belgrano Reciben La misma Orden De parte Del gobierno Centralizado En Buenos Aires Repliegan La fuerza Hasta Córdoba Y aquí Los harados Le dicen A Belgrano Para, para, para ¿Qué necesitas Para enfrentar A los españoles? Necesito Tanto dinero Y tantos hombres Y los harados Le dan El doble de hombre El doble de dinero Y le hacemos Pata ancha Al ejército Realista Y le torcemos El rumbo A la historia Ganamos La batalla De Tucumán De Tucumán De Tucumán Después vamos a ganar La batalla De Pamayá Y finalmente La batalla De Salta Es importante Porque opera La rendición La rendición Del ejército español Pero primero Conocen la derrota Aquí Los harados Tienen la misma Estatura Que Güemes Y sin embargo No tienen el lugar En la historia Ni en el calendario Que ellos se merecen Deberían nuestros representantes Hacer algo al respecto Es más Álvaro La batalla De Tucumán Fue feriado nacional Cuando se cumplieron 200 años En 2012 Y de ahí Volvió a ser Lo que es Feriado provincial Güemes El aniversario De la muerte De Güemes Fue feriado nacional A partir De que se cumplieron 200 años De su muerte Y desde allí Se quedó instaurado Como feriado nacional Luego la seguimos Es un pedido Este es el título Álvaro Urán Pide a los diputados Por Tucumán Que planteen también ¿Un feriado? Sí señor Nos vamos al contacto Con Alejandro Condorí Cuando hablamos De fin de semana largo El saludo muy especial A todo el personal De la salud Enfermeros Camillero Los conductores De ambulancia Los profesionales Los médicos Todos Porque la verdad Que han tenido Un fin de semana Movido La semana pasada En algunos centros De asistencia De referencia Escuchen bien La cifra Llegaron a atender A 700 personas En un día En un día Síntomas Combinado Entre síntomas Si la duda Si la duda era gripe Angina viral COVID Dengue Nos vamos al contacto Con El recientemente Regresado El fin de semana Largo Que lo supo disfrutar Alejandro Condorí El gusto de saludarlo Buen mediodía ¿Cómo está usted ¿Qué tal Omar? El gusto De saludarlo Nuevamente A usted A todos Los compañeros Bueno Sí Luego del fin De semana Largo Que disfrutamos En la zona De los valles Pero ahora Para hablar Acerca De la situación Del dengue Vamos a hablar Con la doctora Gordillo Liliana Gordillo Quien es la directora Del hospital Centro de salud Para que nos comente Con respecto A lo que ustedes ven De fondo Y vamos a hacer Un paneo también Lo que es Esta sala Que se inauguró La semana pasada Y es sobre Lo que decía Hoy el doctor Medina Ruiz Esta mañana En el programa De la mañana Con respecto A esta situación Que se presenta Estos cuadros Sobre Deshidratación Doctora Bueno Preguntarle acerca De esta sala ¿Hace cuánto Que está Bueno Buenos días Esta sala Nosotros La reconvertimos Durante El fin Sobre todo Para brindar Como vida A los pacientes Que están siendo Asistidos En este Hospital Es una sala Que cuenta Para rehidratación Por vía Parenteral En estos Sillones Y tiene una capacidad De 18 A 20 Sillones Entonces Eso nos proporciona A nosotros Una Poder Brindarle Al paciente Una mejor Atentación Con baños Con un office De enfermería Propio Entonces Los pacientes Están Hidratándose Generalmente Son cuadros Moderados De un control Durante 4 A 6 Horas Estos pacientes Llegan Deshidratados Con fiebre Algunos Con dolor Abdominal Otros Con diarrea Y con voz O con un leve Sangrado En las O por la nariz O con la orina Concentrada O poco Entonces Se los Ubica En esta Sala Después de ser Admisionados Por el médico De guardia Donde Tenemos Enfermería Y un médico Además Que les realiza Los controles Y las indicaciones De acá Al paciente Se le solicita Un laboratorio Se le hace El laboratorio Se ve el estado Del hemograma Las plaquetas Si requiere Internación Porque no se Recupera Dentro de las 4 a 6 horas Pasa A sala De internación Que disponemos Que son Salas de clínica Común Terapia Intermedia Y terapia Intensiva Preguntarle También acerca De por qué Se da Estos cuadros De deshidratación Productos De la fiebre ¿No? Claro Son productos De la fiebre Y productos También de la Fenia Que tiene el paciente O sea Tiene deseo De beber Poco O casi nada Y también De ingerir Comida Alimentos Y paciente Además de la fiebre Se consume Agua Del organismo Y se deshidrata Este Así que Además de la fiebre La diarrea El vómito También son factores Que nos Presentan Estos cuadros De deshidratación Bien Omar Queremos pedirle Si tiene unos minutitos Unos segunditos Para trasladarnos Hacia la zona Donde está la guardia También Como está En estos momentos La guardia Que vemos Que está llena Nos estamos yendo De este sector De hidratación Que tenemos acá En el hospital Centro de salud Sí, Omar Quería preguntarle Más o menos La semana pasada A ver Cuántos casos Porque hoy Ya se han confirmado Que son más de 12.000 Los casos Para doctora Alienda Gordillo Cuál fue el pico De atención Por día Que haya tenido El centro de salud Tenemos algunos datos De la semana pasada Por ejemplo En el hospital Avellaneda También En el sector Privado Cuál fueron Los días De pico De atención Tratemos de evitar Mostrar a las personas Que están internadas Alejandro ¿Cuál fue el pico De atención En el hospital Centro de salud Por el tema Dengue La semana Anterior Acá le preguntamos A la doctora Gordillo Doctora Bueno Preguntarle Más que nada Maestro ¿Cuál fue el pico De atención De consulta Sobre todo Que se dio Acá en el hospital Centro de salud En cuanto a atención Bueno Los últimos días Del mes de marzo Y los primeros días Del mes de abril Hasta el día Miércoles Que pensábamos También que íbamos A tener un pico Largo Pero bueno Gracias a Dios La consulta En realidad Disminuyó Bastante Eso nos Permitió Que La espera De los pacientes Disminuye También Para Para ser atendido Entonces ¿Cuántos casos Atendieron Cuántas consultas Por el día? Se estaban Atendiendo Como máximo En 600 Consultas En 12 horas Y este Fin de semana Disminuyeron Consultas Hasta 300 350 Consultas ¿Y casos graves Se dan Muchos También? Tenemos Internados Acá En terapia Intensiva Y Lo que Nos favorece De esta enfermedad Que conocemos Bastante Cuáles son Los síntomas Y cómo Actuar En el tratamiento Entonces Si bien Tenemos Pacientes Internados En terapia Intensiva Y en terapia Intermedia El giro Cama O sea La cantidad De días Que el paciente Permanece Internado Es acortado Generalmente No está Más de 6 7 días De internación Como máximo Y a veces En 48 horas 72 horas Ya se puede ir De alta Al domicilio Omar No sé si tiene Alguna consulta Para ponerle Acá El auricular A la doctora Gordillo Si no Ya directamente La vamos despidiendo Usted me dice Pero se está Trabajando a full En este día Lunes Tanto en la sala De hidratación Como también Aquí en la guardia Una sola consulta Para la doctora Lina Gordillo Porque también Estamos conversando Acá con Álvaro y Ariel Gustavo Hola Liliana Le gusta saludarla Buen mediodía ¿Cómo está usted? Un gusto Omar Buen día Liliana Lo siguiente Hemos notado Ayer veíamos Un mapa Difundido por el Ministerio de Salud A nivel nacional Que tiene diferencias Con los casos Confirmados Que tiene Tucumán Esta mañana Incluso el doctor Luis Medina Ruiz Nos decía Que hoy podríamos Superar los 12.000 casos Tiene que ver Con esa franja Que va desde Los 30 A los 45 años Donde se dan La mayor cantidad De casos Y lamentablemente En esa franja También Muchas personas Que han perdido La vida Incluso jóvenes ¿Por qué cree Que se da más En ese sector etario? Bueno Yo creo que Porque en ese Sector etario No hacemos La consulta Oportunamente No nos olvidemos Que al ser jóvenes Nosotros nos sentimos Bien No tenemos Por ahí Conciencia Y consultar Durante los primeros Sí En el caso De los otros Pacientes Que son más Adultos Y la verdad Que es una Enfermedad Que provoca Mucho dolor Muscular Dolor de cabeza Insoportable Y a veces A la guardia En cambio El paciente Joven Tiene un corazón Suficiente Actúa Una bomba Cardíaca Mucho mejor Donde se compensa Rápidamente Pero llega un momento En el que Obviamente Claudica Y el otro tema Relacionado Con estos casos ¿Cómo se determina Que es dengue? Teniendo en cuenta Que hay una combinación Los síntomas parecidos Entre la angina viral Los casos de influenza COVID Y el dengue ¿A dónde está la diferencia Para confirmar Que se trata De un caso de dengue? ¿En las plaquetas? Bueno Tenemos La verdad que grandes diferencias En los casos de COVID El paciente acude Con un cuadro respiratorio En un cuadro de angina Tiene más dolor de garganta Se puede llegar Si es una angina bacteriana Se ve las placas En la garganta Y en el caso del dengue El dolor corporal Y la fiebre Es característico Y también nosotros acá Estamos haciendo diagnóstico Diferente El hisopado Nasofaringeo Para el test de COVID Cuando se tiene alguna duda O también Si requiere El test De antígenos Para dengue También lo estamos haciendo Bien Doctora Muchas gracias Por este tiempo Y el saludo A todo el personal Que ha trabajado A full también Durante el fin de semana Largo allí En el centro de salud Muchísimas gracias Gracias a ustedes Amaro Hasta luego Gracias querido Alejandro Condré Estaba haciendo Una ecuación Ariel Gustavo Guerra Sobre lo que decía Doctor Eliana Cordilla Si, 600 casos En apenas 12 horas Dijo En atención En esa guardia hospitalaria En un caso Cada 72 segundos Y acaba de hablar Daniel Camino Que es el titular De Cofaral Si Confirmando que Ante la explosión De demanda No hay stock De repelentes Si En la provincia De Tucumán Sin distinción De marca Claro Hay un Claro Pero lo que sucede Es que hay un supermercado Hay una cadena de supermercados Que tiene los productos ¿Sabe cuánto Le costó A un amigo Alberto Que fue a comprar El repelente Off El verde Larga duración La medida clásica 900 pesos 900 pesos Y está diciendo Cacho Camino Que no hay No hay stock Dicen Las farmacias Las farmacias Asociadas a Cofaral No tienen stock De repelentes Bien Atención Habrá unos servicios Puros de pasajeros ¿A dónde se va a enterar? Los primeros HD Porque ahí está José Augusto Con el empresario Jorge Berreta ¿Ya tiene auricular? Ahí lo veo Con el audífono puesto Jorge Berreta ¿José Augusto? Bien Muchas gracias Somar Como pidió Aquí estamos Con Jorge Berreta Lo escucha Y para todas las consultas Gracias por recibirnos Jorge Hola Buen día Hola Jorge Buen día ¿Qué tal? Jorge Omar Noblega Junto con Álvaro Aurani ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días Para ustedes Bien Porque escuchamos Atentamente La conferencia De prensa Usted dijo Ahora depende De UTA Que haya o no Servicio público De pasajeros ¿Por qué dependería De UTA? ¿Me puede repetir Que salió Con mucho eco? Sí A ver Le preguntaba Lo escuchamos Atentamente En la conferencia De prensa Usted dijo Ahora depende De la posición De UTA ¿Por qué depende De UTA Si habrá o no Transporte público De pasajeros? A ver Nosotros interpretamos Que sí Permen ellos Hoy el ministro De economía Por la mañana Nos comunicó Que nos transferían Los fondos Correspondientes A las compensaciones Tarificas Y con eso Más financieras Vamos a abonar El 100% De los sueldos Ellos seguramente Iban a tener Una interna Pero la media palabra Está dada Que no iba a haber Medida de fuerza Lógicamente Lo tienen que Confirmar ellos Creo Creo que ahí Está el título Que allá Había una media Palabra Que no iba a haber Medida de fuerza Eso por un lado Y el otro tema Jorge Para cuando tengamos Mejor retorno Tal vez Mañana mismo En los primeros O al mediodía Aquí en América El tema Relacionado Con la responsabilidad También De los poderes Concedentes En el transporte Público Que puede ser Nación Que administra Los subsidios De la provincia Y también El municipio Con esta situación Que se está viviendo Con el precio De los insumos El tema Gasol El tema Paritarias Porque usted También dijo Un título Muy fuerte Usted dijo Nos apretaron Para cerrar Paritarias Una expresión Una expresión Que tuve yo Que tal vez No es La sentimos En la nación Si no firmamos Paritario Nos acreditaban Los fondos Ya comprometidos En la ley De leyes O sea El presupuesto Nacional No puedo decir Que nos sugirieron Si no puedo decir Que nos sugirieron Nos apretaron Nos apuraron Claro Y el otro tema Con esta situación Ustedes creen Que el gobierno Provincial O el municipal Más allá De que estamos En un escenario Electoral Y nadie va a querer Tomar medidas Como se dicen Antipopulares Vamos a tener Que ir Si o si A un sinceramiento A decir Bueno El boleto mínimo Está frizado Tenemos que aumentar El boleto mínimo Tanto en la capital Como en el interrubano Recordamos Que el de la capital Depende del consejo Deliberante Que lo puede o no Firmar el intendente Y el interrubano A tiro de un decreto ¿Cree que se debe Rediscutir el tema Del proceso Del boleto mínimo O no? Yo creo que Sin cerrar Por parte de los poderes Concedentes Incluidos Que lamentablemente Desde el gobierno De Macri Y pasando por el Federalismo En el transporte Nada Partiendo de esa base Además El municipio Que tiene que estar Sentado a la mesa Y lo digo Muy respetuosamente Tienen que Aportar Pacto En el bolsillo Y luego de eso Ellos Tanto el consejo Como la sugerencia De la Nación Como la provincia Decidir Que tienen que pagar El usuario No es que vamos A pedir aumento De boleto De crisis económica Lo que vamos A plantearle A los poderes Concedentes Primero La gestión Ante la Nación Que la Para el real Cumplimiento Y la actualización De las compensaciones Y luego Sin cerrar Los costos Paga El costo Del transporte Que no es Aunque suene Feo Es la realidad Que nos toca vivir Tenemos una capitalización Tremenda Hace 6 años Que no podemos Renovar unidades Lo cual Precariza El servicio Y si hoy Estamos de pie Debo Que por el cumplimiento Y que la provincia Prioriza El servicio Público Pero no alcanza Entonces Hay que sincerar Ya aumentó Dos veces El gas El 15 Aumenta Nuevamente Los repuestos Y cubiertas Tienen un goteo Constante Y exponencial En sus aumentos Por el otro lado En el mismo Si hasta En los sueldos De los empleados Estamos Expuestos Al libre mercado Y por el otro lado Tenemos compensaciones Y lo que paga El usuario Congelado Y regulado Por los poderes Concedentes Que tenemos Que estar todos A la mesa Jorge Aprovechando La experiencia Que tiene Negociaciones Salariales Y la relación Que pueda existir Con el sector De los trabajadores Si le pido Que se juegue A las 13.24 Para aquellas personas Que están armando La agenda De la tarde Y de mañana ¿Usted confía En que habrá Servicio público De pasajeros En las próximas horas? Estoy Confío Y estoy seguro Que va a haber Confío Y estoy seguro Que va a haber Transporte público De pasajeros Tiene En la situación Los dirigentes De UTA Jorge Nos encontramos Y saben El esfuerzo Que estamos haciendo Nos encontramos Cuando usted Lo crea conveniente Un abrazo Y muchas gracias Por ese título No por favor Gracias a ustedes Saludos José Augusto Ahí tenemos El título Entonces habrá Transporte público Para sacar En las próximas horas Como así También tenemos Algo que es seguro Que es el pronóstico Del tiempo Vamos Por supuesto Mar Bueno Hoy Día lunes Avisamos Y de manera preventiva Estamos esperando El ingreso Frontal Frío Pero va a tener Sus consecuencias Porque Atención a esto El día Miércoles Tarde noche Ya noche Y las primeras horas De la madrugada Del jueves Es donde se van a producir Abundantes precipitaciones Así que estamos alertando Ya Tanto a la población Como a los medios Encargados Para esto Porque Se prevén Entre 30 Y 50 milímetros Todavía no largó El alerta El servicio meteorológico Seguro lo hará El mismo día Miércoles Lo hará El mismo día Miércoles Pero nos ubicamos Nos ubicamos ya Anticipando Que tanto Tucumán Formosa Catamarca Santiago del Estero Van a tener Estas Advertencias ¿No? ¿Lo conoces? Sí Parte de mi familia ¿Sí? Parte de mi familia ¿De dónde viene ¿De dónde viene el parentesco? Sobrinos Son sobrinos Sí, ya sé Pero la señora ¿Quién es? Es mi sobrina Ah, ella es su sobrina Es mi sobrina Es mi sobrino El marido Darío Barrio Nuevo Que ayer Hizo una linda comida Para Pascua Y sí Parte de la familia Bien Saludo para el tío Dice Saludo para el tío Abundante caída de agua En cortos periodos Vamos a tener Tormentas Fuertes Después van a pasar Nos van a dejar lluvias Y esas lluvias Después de esas lluvias Este va a haber Un jueves Muy inestable Omar A ver Otro reclamo acá Dice No, no se vaya Jorge Usted nos da mucha audiencia Le digo ¿Qué dice ahí el mensaje? Bueno Están Poniendo en duda Si ya está vigente El paro o no ¿Por qué? Porque dice que están esperando Esperaron 45 minutos El 9 En la calle Viamonte Y no apareció Otro día Otro día De taxi Dice la persona Que mandó el mensaje Al que están entrevistando Mandó el mensaje Mientras hablaba Berreta Que dice que hoy Funciona normal La línea 9 Ramal Bulnes Pasa cada 45 minutos Eso es lo que Aseguran Mandando como pruebas De lo que dicen Las capturas que hacen De la aplicación Para celulares En las que se puede Seguir el recorrido De los colectivos En Tucumán Después vamos a ver Algunos mensajes Que están pendientes Dice Haciendo el agua Para qué dice Haciendo el aguante A los primeros siempre Muchas gracias Acabo de ver La entrevista Jorge Berreta Que tiró la colilla De cigarrillos En la vereda Bueno Ahora va a barrer Sí Emergencia médica Del Subsidio de salud Fue Con Pariente con dengue Dice Pero Aseguran que no Les cubrían Algunos servicios Que vuelva Jorge Berreta Y levante la colilla Y la tire a donde Corresponde Por favor La colilla de cigarrillos A ver Otro mensaje Si ya hicimos Volver uno Hace muchos años ¿Se acuerda? Con un paquete De cigarrillos Sí Antonio Antonio Contame Esa historia De Buzzi ¿No? Estamos en el estudio De una radio De una radio Entró ahí Fugao Que había derecho ¿No estaba todavía Vigente la ley La ley Antitabaco No 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 Muchos años Antes De radio Año 95 Claro Esa ley De Beatriz Ávila Durante La primera Gobernación De José Alperovich 2003 2007 Me quería jugar Por el número Y no me No me salió El número 75 75 75 Y bueno No sé Por qué motivo Entró Antonio Domingo A él De B7 Que viene De derecha Réplica Estaba nervioso Y se me llevó Mi cigarrillo Levantó Los cigarrillos Y por supuesto Como sabía Que el conductor Iba escuchando La radio Le digo ¿Le pueden decir Al gobernador De la provincia Que vuelve Que vuelve El besito Y me deje Los cigarrillos Pero primero Fue una discusión ¿Será de verdad Que se llevó Y se lo llevó Y volvió Y en esa época No valía Lo que valen ahora Ahora ya lo puede denunciar Por hurto Con lo que fue Un acto De cigarro Y digamos Ya es Claro En este caso Volvió De vino abstracta La denuncia Porque volvió Y devolvió Y fumaba habano Entonces Llegó tan calentito Los panchos Al estudio Que se le olvidó Y se levantó Todo Y fumaba Cohiba ¿No? Nada que Partagá Nada que Cohiba Fumaba Fumaba habano Cubano Y de los habanos Fumaba Los de Merida Winton Se le llamaban Así por Churchill Que era Un habano Partag Cuatro horas Fumando Claro Y volvió ¿No? Y devolvió Y volvió Y lo devolvió Además me había llevado A la encendedora Nos vamos A la zona De los valles Qué linda imagen En los valles Omar El día viernes O sábado Fue temprano Unas hermosas Imágenes Sí, claro Porque la gran Pregunta era Si granizó O nevó Garrotillo Usted dice Garrotillo 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 O garrotillo Garrotillo Es garrotillo Cuando el agua Que va cayendo Precipitando No llega a condensarse Del todo Pero fue muy abundante Se termina Diluyendo Ya en la superficie Esa lluvia Se descendía Por las vaguadas Claro Muy bien Impresionante Con Charly Hola Charly ¿Cómo le fue El fin de semana? ¿Qué tal? ¿Cómo está Omar? Este es un medio Para todo el equipo Ahí en el piso Este Bueno Lo escuchaba Escuchaba que la incógnita ¿No? Arrancábamos Nosotros También Mostrando un poco Los cerros blancos En este caso El Muñoz Este Y también Nos hacíamos la misma pregunta ¿Qué era? Garrotillo Nieve Según Según lo que nos dice La agenda De El infiernillo Que están un poco más cerca De poder tener una mejor visión Por la altura Este En ese En ese sentido Nos dijeron Algo de Garrotillo En las partes Después Cayó algo de nieve También ¿No? Por eso No estaba tan frío Tafi del Valle Este Pero bueno Estaba Había bajado un poquito La temperatura Pero no mucho Entonces Nos sorprende Nos ha sorprendido Ya en varias ocasiones Esta postal En Tafi del Valle ¿No? Bien Y en materia turística En líneas generales ¿Cómo le fue a los comerciantes El movimiento? Más allá de que Justo lo sorprendió Este descenso de temperatura Van a tener Recuperación De algunos valores En estos días Pero nuevamente Frente frío Para el fin de semana En líneas generales ¿Cuál fue Balance que hicieron Del sector privado? Bueno Nos ha comentado Que hemos tenido Bueno Ellos han tenido En 75 Y 95% De ocupación Tres días Que fueron Los tres días Más fuertes Que fueron En el caso Del jueves Viernes y sábado Días Más Este Para ellos En materia De De lo que es Este Hotelería Y gastronomía Eso sí Eso sí Ellos hicieron Una comparación Con el año Anterior Que no fue El año Anterior Fue mucho menos Hay cabañas Que no lograron O que no llegaron Estar Su Ocupación Este Hay cabañas Que han quedado Digamos Este Con Plazas Este Nos hablan Y es algo Que vamos a hablar Nosotros después Con el Cámara Que vamos Que vamos a hablar En estos días Se va a hacer Entre mañana Y el miércoles Porque él no se encuentra En Tafí del Valle Pero Adelantando Algo De lo que vamos Ellos Por ahí Hacen hincapié En lo que Es cuestión De que Muchos Muchos Hospedajes Son muchos lugares Que no Están Bien Reglamentados Y son Hospedajes Que se pueden ver En De las Plataformas De De Hotelería Este Y son los que Más promocionan Tafí del Valle Bien Nos contaban Que mucha gente Llegó Mucha gente Estafada Los hoteles A buscar Ubicación Para poder Pasar El fin De Reservas Anticipadas Con esta Desagrada Que No existe Tafí del Valle ¿No? Vamos a Tratar Recuperar Una mejor Conectividad Querido Charly Ya volvemos Luego De algunos Consejos Porque La palabra No No existe ¿Para quién? Para Rapicotas O no Escuché el mensaje En Rapicotas No existe El no Nosotros Si te lo damos Sacá tu préstamo Sin requisitos Lo empezás a pagar En 60 días Y la última cuota Va de regalo Escribinos por Whatsapp A 221 600 7274 O acercate a la sucursal Más cercana Solo con tu DNI No hay motivo Para ir a otra financiera Con Rapicotas Tenés préstamos felices Rapicotas Ven y firmas Y te vas Tres horas con 35 minutos Ya está confirmado Lo que Ustedes Tenían El anticipo En los primeros Ya es oficial No es que Berreta Responda por UTA No, 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 no Él dijo Confío Confío Ese fue el Confío En que el gremio Después de lo que De la novedad Digamos Que acabamos de dar De conocer Confiamos que el gremio Mañana No encarga una medida de fuerza ¿Y qué dijo UTA? Confirmó que no habrá Paro de colectivos Queda a la espera Del pago de los salarios Pero Unión Trammeros Automotor Seleccional Tucumán Acaba de confirmar Que mañana El servicio de transporte Público de pasajeros Será normal Bien Una cosa Omar Para ratificar El diagnóstico Que dábamos recién Una de las noticias Del día Es que El ministro de economía Sergio Massa Ha alcanzado Un acuerdo Con la CGT Para Eximir Del Gravamen Conocido como Impuesto a las ganancias Tanto a los viáticos Como a las horas extra El 60% De los beneficiarios Omar El 60% De los 600.000 Beneficiarios Viven en el área Metropolitana De Buenos Aires El 46% De los beneficiarios Viven en provincia De Buenos Aires Son 270.000 Y hay otros 77.000 Que viven en Ciudad Autónoma De Buenos Aires ¿Sabes cuántos Son los tucumanos Beneficiarios Por la medida? ¿Cuántos? 14.000 14.000 Contra más de 300.000 Argentinos Que viven En el área Metropolitana De Buenos Aires Con esa cantidad Trasladada a votos Casi un gobernador Entonces Claro Entonces de nuevo Omar Digamos A lo que nosotros Asistimos Y al hecho De que tenemos Una república Desbalanceada Somos una federación Donde uno Solo en los distritos Tiene la mitad De los habitantes Y donde La reforma Constitucional De 1994 Que saca El colegio electoral Donde Buenos Aires Tenía el 35% De los electores Y pone el voto Directo Para que ahora Buenos Aires Tenga la mitad De los electores Bueno Nos conurbanizó La política En el país Gracias querido Álvaro Repasamos títulos Ariel Gustavo ¿Qué más se está Administrando En la región En la provincia Y a nivel nacional? Bueno Entre los títulos Y ya que estábamos Tocando En Tafí del Valle Cifras récord Así definió La Confederación Argentina De la Medina Empresa Lo que dejó El fin de semana Largo Para El turismo En general En la República Argentina Con algunos centros Como el norte Abriendo De manera oficiosa La temporada alta Temporada alta Que arranca justamente Con Semana Santa Para los destinos Del norte del país Incluido Los de la provincia De Tucumán Hablando acerca De los anuncios Que se espera Se formalicen hoy Respecto del dólar agro Algunos analistas Se lo están definiendo El escenario Como complejo Recordamos que El dólar agro Se divide En dólar soja Va a tener vigente Solo Hasta Algunos días de mayo Mientras que Los dólares Para las economías Regionales Van a tener una Vigencia De algunos meses De todas maneras Se está advirtiendo Que lo que va a venir Después La retracción De oferta Para la exportación Por el efecto Devastador De la sequía Va a ser Mucho más fuerte De lo que se pueda Lograr ahora Con estas Dos versiones Del dólar agro Que van a ser Formalizadas En la jornada de hoy Bien Después Ariel Va a ampliar La información Solamente el título Que se genera En la provincia De Córdoba Tenían una fortuna Enterrada En el sur cordobés 68 mil dólares Vaya haciendo La operación Jorge 68 mil dólares Y 9 millones de pesos Fueron detenidos El 40 Y ella 43 Hoy es día lunes Espero que traiga Al menos Alguna noticia Buena Positiva Relacionada Con Boca Porque últimamente Estamos sufriendo Bullying Denunciamos públicamente Al señor Álvaro Urane Que nos hace Bullying con Boca Una buena noticia Que no juega hoy Y la otra buena Para algunos Por ejemplo Es La llegada De Almirón Hoy se presentó Almirón Oficialmente Buen día ¿Cómo le va? Le gusta saludarlo ¿Cómo está usted? Igualmente Felices Pascuas ¿Usted no apagó La luz de la mesa De la pan Ah, bien No, no Pensaba que Habíamos dormido juntos Felices Pascuas Un lindo domingo Con la familia El que no pasó Un lindo domingo más Perdón, perdón Encantado No se le finaba Soy reidor De profesión Diría Federico Álvarez Cuando quieres Por cariño Y ahí está El Pasacalle ¿Qué pasó Con el Pasacalle? No está en la calle Exactamente Pero apareció hoy Acá acaba de aparecer ¿No? Apareció hoy Ahí está Ahí está Se va a mover Se va a cortar Ahí está Ahí está Puesta la caniseta De Boca ¿No? Sí Sí, el mensaje Después de la derrota Con Colón De parte de los hinchas A los jugadores de Boca Y hoy llegó Jorge Almirón ¿Cómo disfruta usted? ¿Cómo usted? Del fútbol Se disfruta siempre Almirón es un técnico Del paladar de Riquelme Siempre le gustó No, no La salvación Volvés Omar Te perdonamos Y llega con la misión De tener que levantar A un Boca Que ayer perdió Contra el último equipo Del torneo Que venía sin ganar Le costó a Boca Jugar contra un Colón Que estuvo en Guanchope Ávila El verdugo Cumpliendo una vez más Con la ley del ex Un almirón Que tendrá que Primero Presentarse oficialmente Hoy a partir de las 17 En una de las salas de prensa Que tiene La Casa Amarilla El complejo deportivo Que tiene Boca Que llega de un paso Casi que sin sabor Del Elche de España Con malos pasos Por San Lorenzo Y por Independiente Que tiene el buen recuerdo De lo que hizo En Lanús Y que es un técnico Que le gusta O que promulga El juego Con la pelota al piso El juego de la posesión De los ataques O de los equipos Más ofensivos Que defensivos Habrá que ver Qué cambios hace Va a estrenarse Almirón Con la noticia De que va a tener A Fabra Por lo menos Un mes Un mes y medio Afuera de la cancha De extensión ligamentaria En una de sus rodillas Para el colombiano Un Boca Que tiene una agenda Cargada de partidos Va a estar jugando El día miércoles Visitando San Lorenzo El fin de semana Tiene fecha Nuevamente en condición De local Y después va a estar Viajando Para Perdón Va a estar siendo local En Copa Libertadores En una seguidilla De partidos Que le va a mostrar Almirón Cómo es la intensidad De este mundo Boca Intensidad del mundo Boca Que se va También A trasladar A todos los equipos Por la agenda Del fútbol nacional Se va a trasladar También a River Se va a trasladar A Racing Se va a trasladar A San Lorenzo Y se va a trasladar A Atlético Tucumán Que el día miércoles Estará saltando De nuevo al campo de juego Cuando le toque Visitar A estudiantes de La Plata En el turno noche De lo que va a ser De lo que va a ser La jornada Del día miércoles Y que va a tener Que borrar la imagen O no sé si borrar Pasar la página De lo que fue El partido contra San Lorenzo Dejar de lado Dejar de lado Lo que fue La polémica La mala La patética Actuación De Espinosa Que no tan solo Se ganó el reproche De los hinchas Jugadores dirigentes De Atlético Sino también De un fútbol argentino Generalizado Que no vamos a decir Que se solidarizaron Con Atlético Porque nadie se solidariza Con los clubes tucumanos No lo hicieron Con San Jorge En las finales Por el ascenso No lo hicieron Con San Martín Cuando se reinició La B nacional Después de la pandemia Y no lo van a hacer Con Atlético tampoco En esto que fue Una mala actuación De Espinosa Perjudicial Contra el decano Los tres goles De San Lorenzo Y el gol El descuento Del catamarqueño Romero Van a quedar En la anécdota De un partido Que estuvo marcado Por la expulsión De Pucineri Por la de Maestro Puch Por la del Bebe Acosta Tendrá que Buscar las variantes Deportivas Atlético Quien lo reemplazará Al capitán del equipo Si volverá a Estigar Livia A ser el nuevo Compañero de ataque De Mateo Coronel Si jugará el Polaco Menéndez Es una semana No corta Bastante corta Para Atlético De cara a lo que va a ser El partido Del día miércoles Contra un estudiante Que se estrenó Con Eduardo Domínguez Como técnico Venciendo a Independiente En Avellaneda El fin de semana Va a llegar Con la cabeza levantada De Independiente Caso contrario A lo de Atlético Ahí está el empujón El choque Mejor dicho De el bebé Acosta Con Spinoza Y lo que terminaba Lo que podía ser La posibilidad de Atlético De bajar a uno de los líderes Como era San Lorenzo Terminó Siendo una noche negra No tan solo para el decano Sino también para el fútbol Argentino en general Pero no terminó El día sábado En el campo de juego La noche en la cancha De Atlético Tucumán Pasó también por los micrófonos Porque hablaron Pusineri Habló el bebé Acosta Habló también Mario Leito Después del partido Sobre el arbitraje De Fernando Spinoza Y esto es lo que decían El capitán El entrenador Y el presidente De Atlético Tucumán Spinoza Sí, sí Porque siempre Siempre hizo lo que quiso Está bien Como digo Es un No sé No hay palabras Para Para este Para este tipo Es un soberbio No se le puede decir nada Se cree El No sé El jefe ¿Qué se piensa? Él tiene que hablar Con los jugadores Acá Nadie es guapo Porque tenga Una roja En el bolsillo Nadie es guapo Ahora Después Ahora ahí está A ver Vamos a ver si es guapo Ahí afuera Cagón de mierda Porque es un cagón Y encima Nos cagan toda la cancha La pregunta es ¿Por qué te expulsaron? Bueno Ahí está Más concreto El tema El tema viene Al inicio del juego Sobre Una jugada Donde Hay un posible penal Y bueno No hay un insulto No se ve un insulto Minuto de juego Tengo al Lyman A unos metros No veo absolutamente nada El árbitro viene El árbitro se va Y el árbitro después vuelve Yo creo que Que un poquito El tema Con la gente Tal vez Que fue un poco Un recibimiento hostil Lo hace haber Sido un poco Un inicio del juego De forma incómoda La jornada de hoy La verdad que Bueno Triste por haber perdido El partido Pero Pero después Este Un poco Medio Medio Caliente Digamos Con la actitud Del árbitro Un tipo Que está desequilibrado Que genera violencia Que provoca A los jugadores Yo Cuando jugamos con Boca El año pasado Esa semana Me reuní con las autoridades Del AFA Y les pedí Que no me lo mandaran más Me habían prometido Que no venía más De hecho No nos dirigió Nunca más Hasta que esta semana Me sorprenden Y los designan Esta semana Para dirigir Nosotros decíamos Bueno Cuando vos te lo designan Ya no tenés No tenés nada más que hacer Digamos Tenés que Esta semana Volveré a la carga Volveré a hablar Con las autoridades Del AFA Esperenle Que como el año pasado Que no venga más Porque la verdad Que genera Esa actitud Ese desequilibrio Que tiene Genera violencia Genera Lo que estamos viendo Lo que vimos esta noche La palabra De El bebé Acosta Quizás el más Enojado En sus declaraciones Después de Pusineri De Mario Leito Para hablar sobre Atlético Tucumano Un decano Que después sacó Un comunicado Que fue Respondido Vía Twitter Por Pablo Tobillino Quien es mano derecha De Tapia Y se dice En el ambiente Del fútbol Que es quien controla O quien maneja Mueve los hilos Del fútbol local Amenazando Insinuando O quizás Como se dice Más comúnmente Tirando una indirecta A la dirigencia De Atlético Por el comunicado El decano Jugará el miércoles Contra estudiantes Mañana vamos a estar También ampliando La parte deportiva Y con qué equipo Nos podemos encontrar Cuando el decano Juegue en La Plata Cambiamos de página Nos vamos al día Domingo Porque San Martín Se reencontró Con su gente Con nuevas caras En el banco De suplentes Yacin Iván Delfino Con Alexis Ferrero Dirigiendo técnicamente A San Martín Y se reencontró Con su gente Y con la victoria El santo Ocudió un No, porque ocudió Algo Particular o inusual A media hora De que empiece el partido La televisión Decidió adelantar El encuentro Claro, cuando salieron Los equipos Al campo de juego Era esa la imagen Era la imagen Que veíamos recién Después la gente Empezó a llegar También un poco Demorado Por el almuerzo De Pascua Pero sí Quedó la imagen También producto De este adelantamiento Del partido De lo que fueron Las tribunas De San Martín Que no Hay que hacer Vista a Gordo Mar El enojo de la gente También con la dirigencia Es también un poco El por qué el hincha Termina por momentos No yendo a la cancha Y pasa en todos los clubes Los goles de San Martín Que terminaron Llegando Primero de la mano De su mejor jugador En lo que va De la temporada Que es Denning Ampliaba a Vanegas El tercero Que va a llegar Por parte de Andrada Después en contra Iba a ser Aguirre Para el Santo San Juanino El que va a poner El cuarto Para los tucumanos Y Masuero Se cargará de poner El 4 a 1 definitivo Lo contamos rápido Porque hay que hablar De el futuro De San Martín No es idea No es idea De la dirección técnica De la comisión directiva Que sigue en la dirección técnica Alexis Ferrero El día sábado Cuando visite Flandria Las intenciones Es que ya esté En el banco de suplentes El nuevo entrenador Por ahora No hay Un candidato Que pique en punta Estuvo en un momento En carpeta Forestelo La dupla Orsi Gómez Que también estuvo En carpeta Fueron los primeros consultados Sonó No así Como director técnico Como sabe usted Un poco Bien ahí Usted sabe que ya Pinterería San Juan Tiene un celular Para facilitarle Todo para los amigos pintores ¿No? Si señor Y toda la sucursal Habitó un celular Entonces usted Llama Hace el pedido Y después pasa Por las distintas sucursales Que tiene Pinterería San Juan ¿Cuál le queda cómodo a usted? A mi me queda La de San Juan La casa central Eso es San Juan 3515 Aunque también Le queda O le quedaba cómodo a Siria La de Avenida Siria también También, ¿no? Y si estábamos La casa de la abuela En el corte También la de Yerba Buena Claro La Avenida Siria Tiene dos direcciones 1722 Y Siria y Paraguay Aunque eso es solamente Para chapistas y pintores Y Solano Vera Primera cuadra En Yerba Buena Cerca del Mastro Me recuerda El número de teléfono A ver Ahí está el teléfono Para hacer los pedidos El whatsapp 3815 373 3580 Tan fácil como mandar un mensaje No falla preparándose Falta poco Le puede dar pie al... ¿Cómo lo presenta? Al capo O el oráculo Le gusta más No falla Ah, me gusta Cono Me gusta Bien Gastón Jorge 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 Noriega Ha sido del bloque Los primeros Bueno Es primicia Para los primeros Lo que estamos diciendo Que el día miércoles A la noche Y madrugada El jueves Se van a intensificar Las tormentas Van a haber Tormentas Destacadas En todo el norte Argentino Y se prevé Para Tucumán Entre 20 A 50 milímetros Así que A tomar precauciones Porque Las tormentas Van a ser Bastante fuertes Y abundante agua En corto periodo Luego El jueves Va a estar Totalmente inestable Y ya el viernes Omar Vamos a tener Algunas lluvias Aisladas Pausa Las noticias Están en América Tucumán Con un resumen De los acontecimientos Más importantes De la jornada En la provincia América Tucumán Noticias Con Guillermina Fernández Loaces Y Cecilio Lampasona De lunes a viernes A las 19.55 Por América Tucumán Nosotros Te lo advertimos Tus tardes Iban a ser diferentes De lunes a viernes De 16 a 18 Con toda la información Deportes Cultura Espectáculo Economía Política Con Celia Nara Y Laura Trejo Por América Tucumán La carga tributaria De Tucumán Es una de las más altas Del país No lo digo yo Lo dice La Secretaría de Energía Seco Cola La probaste Seco Cola Que va a dar mejor calidad De vida A todos los ciudadanos Se realizó Trabajo de Fibra óptica Trabajo de Cañería de agua Trabajo de Cañería de Cloaca Se suma Lo que se hizo Por la Laprida Lo que se hizo Por la 25 de mayo Lo que se hizo Por la calle San Martín Ahora por la calle 9 de julio Una ciudad netamente De servicios Así que estamos trabajando En función de eso Y también para Generar las posibilidades Al comerciante Que pueda vender Municipalidad de San Miguel De Tucumán Más obras Para vivir mejor Tiene experiencia De haber gestionado Dos periodos En su ciudad Desde la legislatura Trabajaremos Con la experiencia De la gestión Para proponer Leyes E iniciativas Que mejoren la vida Y el futuro De todos los tucumanos Jorge Leal Legislador Osvaldo Jaldo Gobernador Juan Manzur Vicegobernador Frente de Todos Por Tucumán Lista oficial 830 Nosotros Te lo advertimos Tus tardes Iban a ser diferentes De lunes a viernes De 16 a 18 Con toda la información Deportes Cultura Espectáculo Economía Política Con Silia Nara Y Laura Trejo Por América Tucumán Este 2023 Presente y futuro Para Banda del Río Salí Tete Ávila Luis Galarza Profe Alcocer Concejales Jorge Leal Legislador Osvaldo Jaldo Gobernador Juan Manzur Vicegobernador Juntos Podemos Lista 326 Frente de Todos Por Tucumán Ahora tenés Una nueva forma De informarte AmericaTucumán Punto Com En nuestra Nueva plataforma web Vas a poder ver en vivo Nuestro canal Las 24 horas Repasar las noticias Más importantes Del día E interactuar Con nosotros A través De nuestras Redes Sociales En tu teléfono Tablet O PC Te esperamos Las 24 horas En AmericaTucumán Punto Com Tiene experiencia De haber gestionado Dos periodos En su ciudad Desde la legislatura Trabajaremos Con la experiencia De la gestión Para proponer Leyes E iniciativas Que mejoren la vida Y el futuro De todos Los tucumanos Jorge Leal Legislador Osvaldo Jaldo Gobernador Juan Manzur Vicegobernador Frente de Todos Por Tucumán Lista Oficial 830 Nosotros Te lo advertimos Tus tardes Iban a ser Diferentes De lunes a viernes De 16 a 18 Con toda la información Deportes Cultura Espectáculo Economía Política Con Silia Nara Y Laura Trejo Por AmericaTucumán Te invito Para el próximo sábado A las 14 horas En el mismo canal Por aquí Por AmericaTucumán Porque ese va a ser Tu próximo destino ¿Estás buscando Ese delicado equilibrio Entre disfrutar Lo que te gusta Y cuidarte? Eso Es BioBalance Un agua saborizada Muy refrescante Deliciosamente Baja en calorías BioBalance En contraste Tu equilibrio Calidad Seco 28 grados La actual 29 Sensación térmica Y vamos a llegar Seguramente A una máxima Que va a rondar Entre los 30 Y 31 grados Para el día de hoy Querido Ariel Mucha información Deportiva En la semana Gastón Porque se adelanta La fecha Entre semana Así es Va a estar empezando Mañana La fecha De la liga Profesional De fútbol Hoy se cierra Una nueva fecha De la primera Nacional A estar atento A lo que va a pasar Con el nuevo técnico De San Martín Y obviamente Las primeras horas De Jorge Almirón En la dirección técnica De Boca Que tengan todos Una muy pero muy Buena tarde Gracias por haber estado Con nosotros Como siempre Por habernos dejado Entrar a su casa Mañana Otro encuentro Aquí en la pantalla De América Tucumán ¡Gracias!